Yeah, DJ Papis, Barcelona, Spain, Yelifuzo, D. González, a tope Trabajamos duro, en el estudio no paramos de hacer música DJ Papis, Play Day Song, sube el volumen Si estás soltera, ven y únete a la fiesta Pago esas mamis lindas y si tú eres latina Move el culo, move el culo Las mamis africanas Move el culo, move el culo Para la chica europea Move el culo, move el culo Para la marigana Move el culo, move el culo Papamada, latina, on gère ça jusqu'à Massina Maliba, Duguba, tes fils représentent Farafina International, grand star, no chica yelifuzo non pasta Juste m'amuser un peu, déconner un peu, fricoter un peu Comme, comme, donne un peu, comme pour ta de fréquenter des gens qui ont la classe Pogos bonita, muchas gracias Pogos duré, faut que ça se vea Pogos duré, dans, 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 babe Dale, cosa linda Move el culo, qué rica España, Barcelona Je chersa, club de la quinta Pogos duré, en el estudio no paramos de hacer música DJ papis, play the song, sube el volumen Si estás soltera, ven y únete a la fiesta Pa' todas esas mamis lindas y si tú eres la dina Move el culo, move el culo Las mamis africanas Move el culo, move el culo Pa' la chica europea Move el culo, move el culo Pa' para americana Move el culo, move el culo Disney González Esta noche el party se rompe Voy a partir el bonche en dos Solo quiero que tu cuerpo me roce Vuelvete loca, dame pose No me importa si tienes novio Yo no soy celoso, yo comparto Si tú eres la manzana del iPhone, mami, entonces Yo te muero de descontrol Quieres un cuerpo bañado en sudor, mania, diga Le gusta el sexo sin gas, sin gas, sin gasolina Cuerpo de diva, eres diferente a las demás Cosa linda, mueve el culo Trabajamos duro En el estudio no paramos de hacer música DJ papis, play the song, sube el volumen Si estás soltera, ven y únete a la fiesta Pa' todas esas mamis lindas y si tú eres la dina Move el culo, move el culo Las mamis africana Move el culo, move el culo Pa' la chica europea Move el culo, move el culo Pa' para americana Move el culo, move el culo ぶ un culo, move el culo, move el culo, move el culo Gracias por ver el video